Pero bueno, gloria sea al Señor Bueno mis amados hermanos, vamos a ponernos de pie Gloria sea al Señor, no se preocupen que no voy a predicar Ando bastante malo en la garganta con la saquina Pero queremos compartir esta pequeña parte Es la porción de la Palabra de Dios Gloria sea al Señor Y si usted abre su Biblia en Primera de Pedro En el capítulo 2 Primera de Pedro, capítulo 2 Gloria sea al Señor Me va a disculpar que no se quien tomo mi Biblia Así que no miro muy bien Pero siga al soler Primera de Pedro, capítulo 2 Y vamos a leer el verso El verso 4 Y verso 5 Cuando usted lo encuentre, me indica con una mera Gloria sea al Señor Gloria sea a la hermana María Porque está pendiente del Pascual Aleluya De eso Disípulos necesitamos siempre Aleluya Así que Primera de Pedro, capítulo 2 Gloria sea al Señor Y vamos a leer verso 4 y verso 5 Y la Palabra del Señor Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Al cual ha llegado su piedra viva Reprobada cierto de los hombres Enverlegida de Dios preciosa Vosotros también, como piedras vivas Ser edificados en una casa espiritual Y un sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Agradables a Dios Por Jesucristo Gloria a Dios Vamos a tirar nuestro rostro Y vamos a hacer una oración Y dejar que Dios sea el que se mueva en este momento Padre de la gloria Queremos Padre darle la honra, la gloria y la alabanza Porque para siempre es su misericordia Queremos Señor que en este momento Usted santifica cada mente, cada corazón Usted pueda tomar control de mi garganta, de mi labio Seas tú Padre el que está hablando Yo simplemente un vaso Pero que todo Padre pueda hacer Para que tu nombre sea glorificado Y sea ensalzado En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén Puedes tomar asiento Gloria sea al Señor Perdón hermanos Gloria sea al Señor Pueden tomar asiento No voy a predicar mucho como les dije Yo sé que hay un delicioso talento Que nuestros hermanos han traído Así que queremos disfrutar de ese talento Gloria sea al Señor Pero la palabra de Dios nos habla Y nos habla precisamente De una piedra Una piedra especial No una piedra como cualquier otra Sino una piedra que puede distinguirse The Bible speaks In this precise verse It speaks about a stone A cornerstone That is not just like in any other stone But it's a precise stone Digamos que es una roca Y es una roca Que no es como las demás Es nada que others Sino es la roca importante But it's the most important rock En la construcción De un edificio It is the most important rock In the building Of the building To build the building Palabalos es su nombre Y el apóstol Pedro Y el apóstol Pedro El apóstol Pedro Nos hace un llamado En la construcción Y dice que nos debemos de llegar That we need to come Dice pero como piedras vivas Y no como una piedra muerta And we have to come to God As a living stone Not as a dead stone Or a dead rock Alabado es su nombre Y esta piedra viva En this living stone Dice que el hombre El hombre sin Dios The man without God No puede reconocer Que esta roca tiene vida He's unable to comprehend That it's alive In this rock Y al no ver Que la piedra tiene vida He sees that the rock Is not alive La desprecian Y rejects this No quiere saber nada And the man wants To know anything about it Pero dice en el verso 5 But a verse 5 It tells us Pero vosotros Aquí also Como piedras vivas As living stone We stand in all You and I Si Dios Mora nuestra vida If God Habitake In our lives Debemos de ser Piedras vivas We need to be Living stones Como es una piedra viva How it's a living stone Usted puede tal vez Decir Perhaps I say Pero es que Que puedo yo hacer Para el servicio de Dios What can I do To the service of God Ya hay grandes personas Que radican Already have people That preachers Ya hay gente Que enseña There's already people That teachers Y hay gente Que canta There's people That sings Que puedo hacer Yo What can I do Or what should I do Pero la Biblia Nos hace un llamado Cuando Paul Was making A su llamado Que la casa de Dios Or the house of God Tiene que ser Una casa Que tenga vida It has to be a house It has to be a life Es decir Que todos los que componen Es la casa espiritual Everyone that composes The spiritual house Tiene que haber vida It has to be a life Para los que componen Y para que usted Tal vez me entienda De calling For you to comprehend A little bit better Alabado sea su nombre Gloria a Dios Yo no sé Cuántos de ustedes Han tenido El conocimiento O se ha podido Averiguar I don't know How many of you Don't have the knowledge Or they haven't been Searching to find out Cómo es el proceso What is the process Las piedras son Son rocas Bastante duras Rocks are very hard material Son un material resistente They are a resistant material Y como es tan fuerte Y resistente It is a strong and resistant Cuando se van A las montañas Whenever we go to the mountains Y encuentran Los grandes rocas And they find These great rocks Algunas compañías Some companies Empiezan a absorber Las rocas And they started To take those rocks Empiezan a excavar Sobre la montaña And they start To dig up On the mountain ¿Y qué es lo que están buscando Escarbando en la montaña? What is it That they're digging Or searching On the mountain? Están buscando Por piedras They're looking For stone Necesitan las rocas They need the rocks Y usted dirá ¿Para qué quieren las rocas? Imagina ¿Por qué quieren las rocas? Cuando reciben las rocas When they have enough rocks Las llevan a un proceso They take it to a process Donde empieza La descomposición Where they start To decompose Empiezan A deshacer la roca Then they start To dissolve the rock Hasta que la convierten En polvo To make Completely Turn it into dust Y este polvo Lo mezclan Con algunos Otros químicos And then they mix That particular Dust With other químicos Y de ahí Los empaquen Then they pack it Y muchas veces Usted encuentra Esos paquetes Cuando usted va A una ferretería O a la Home Depot And then you will find A pack in it When you go to A hardware store Or you go to A Trey Home Depot Usted encuentra Esa bolsa De costal Where you find The pack Conocido como Cemento That is known As cement Y cuando usted Abre esa bolsa When you open The pack Y usted mete La mano And you dig In your hand Lo único que usted Encuentra Es simplemente Polvo de Gris That all you found Is a great dust Que parece Que no sirve Para nada That it seems That it's useless For anything Y parece insignificante It seems so insignificant Pero en el momento Que usted agarra Ese polvo The moment That you take The dust Y usted lo empieza A poner En una cubeta And then you deposit That into a bucket Y de ahí Le empieza A agregar agua And then you start To pour water Y usted lo empieza A mezclar And then you start To mix Inmediatamente Usted tiene Cosas que aplicarlo A lugar Que usted quiera Aplicarlo Then immediately You have to apply To the place You want to apply It Si es en el suelo It fits on the ground Usted lo pone Then you put him On the ground Si es en la pared Como la roca It becomes hard In the way The rock looks too old Forma su horda su gloria He wants to use That I give up For a glory Oh santo Aleluya Esa agua Que se le mezcla That water That is mixture Es el Espíritu Santo Is the Holy Spirit of God Que cuando empieza A estar dentro De los otros When it starts To be inside of us Algo diferente Ocura Something different That it happens Empieza a haber vida That starts to be alive Aleluya Así que cada miembro De la iglesia Every member Of the church Liendo del Espíritu Santo Fiel of the Holy Ghost Es una casa espiritual Con vida And will be A spiritual Hover life Aleluya Santo Oh santo Oh santo Aleluya Oh gloria a su nombre Gloria a su nombre El libro de Ephesians The book of Ephesians Alabado sea su nombre Glorious be the name Of the Lord Gloria a Dios Gloria al Señor Blessed be the name Of the Lord En el capítulo 2 Of chapter 2 Cuando leemos El versículo 16 En adelante Let us read Verse 16 And below Y reconciliar Con la cruz Con Dios Ambos En un mismo cuerpo Matando en ella Las enamistades Y reconciliando The Christ By God Both bodies Killing All the enemies Y vino Y anunció La paz A vosotros Que estabas lejos Y a los que estaban cerca And he came And announced A peace To ye that were far away And those that were nearby Y que por ellos Unos y los otros Tenemos entrada Por un mismo Espíritu Al Padre And by one another We have entrance To the same spirit To the Father Así que therefore Ya los sois Extranjeros We are no longer Forage Sino Ciudadanos But we are Citizens Con los santos With the same Y lo vestido De Dios En la réplica Con God Verso 20 Verse 20 Edificado Let us build Sobre el fundamento From the foundation De los apóstoles Y profetas Of the pastors And the prophets Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo Be the corner store Jesus by himself Aleluya Aleluya Oh santo Aleluya Gloria a Dios Gracias a Jesús En el cual Compaginando todo el edificio Va creciendo Para hacer ¿Qué? Un templo santo En el Señor En el cual Vosotros también Sois juntamente Edificados Para morada De Dios En Espíritu Quiero decir Que usted y yo Necesitamos Ser piedras vivas Para hacer La morada De Dios Dios quiere Habitar En nosotros Él quiere Habitar En una forma especial Pero requiere Que usted y yo Seamos quebrancados Seamos doblegados Seamos formados Para hacer La forma Que Dios Quiere hacerlo Por nosotros Sí señor Sí mi Dios Sí señor Aleluya 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 Jesús Sí señor Oh santo De Israel Porque después De que el cemento Está duro No tan fácil Se quiebra Hasta lo ponen En los puentes Porque son resistentes Sí amén Gloria Con las malas Para separarnos Carriles Contrarios Uno del otro Con cemento ¿Por qué? Porque es resistente De la misma forma Dios quiere usarlo a usted Y me quiere usar a mí Dios quiere que podamos Ser resistentes Contra cualquier ataque Del enemigo Que venga contra la iglesia Usted y yo Necesitamos Del espíritu De Dios Para hacer Ese fuerte De defensa Para hacer Ese fuerte De protección Para hacer Ese momento Que Dios Quiere glorificarse Dios anda buscando A quien de nosotros Está dispuesto A lavar Se rompe Incluso el profeta Él mira y dice Oh hay una gran brecha En la muralla Que hay protección En la ciudad Pero el enemigo Va a penetrar ¿Quién va a poder ser Ese que se levante Y decir Yo estoy aquí Para tapar Todo ataque Y resistir al diablo Y que Dios Sea glorificado En nuestras vidas Santo Santo Dice Dios Oh bendito Su nombre Para el nombre De hoy Espíritu de Dios Edificio de Dios ¿Cuántos de aquí Somos edificios de Dios? Ven Una vez más Cuántos de aquí Somos edificios de Dios Yo me estaba preocupando Alabados A su nombre Edificio de Dios Sí, amén El edificio de Dios Dice la Biblia Que va creciendo The building of God It continues to grow Quiere decir Que no ha parado La construcción It means The construction Hasn't stopped Or hasn't ceased So al contrario Hay un programa Que continúa It's a program That he continues Alabados Que debemos De edificar Nuestra casa Sobre la roca Amén Un amigo Compró una casa Y bought a house En la costa De Carolina del Norte Y bought a house On the coast Of North Carolina Mero en la playa Mero en la playa Around the beach Dice que era Su casa del sueño He told me It was his dream house Dice yo Que ella en mi casa Mero en la playa One of my house Around the beach Dice yo Quiero sentir la arena Cada mañana I want to feel I want to feel the sand Every morning Y si yo quiero Caminar en la orilla De la mar I want to walk To the shores Of the ocean Of the sea Quiero tocar el agua When it touch the water Después de un buen tiempo De habitar en ese lugar After a while A happy ten In that place Vino el gran anuncio Que se aproximaba De una gran tormenta Con gran fuerza Que venía Un gran huracán There was a warning There was a great hurricane Coming with strong winds And force of rain Cuando ya estaba El huracán Cerca Empezaba mucha lluvia Empezaba a ver Mucho movimiento The hurricane Was getting near But there was A lot of movements Empezaron a tapar Las ventanas Con madera They started to Cover the windows With wind Empezaron a asegurar La casa They started to Secure the house Para que el viento No fuera a romper Ninguna ventana So the wind Wouldn't be able To break the window Estaba unas horas En una cara It was only hours Away The hurricane Dieron toque Que tenían Que evacuar El pueblo They gave a warning They had to leave The town Dice que agarró Sus cosas He took his stuff Agarró Su familia Took his family Sus mascotas Sus pets Y salieron de ese lugar And he left And he left That place Llegó el huracán Y golpeó Esa ciudad The hurricane Came And he hit The town A los pocos días A few days later Ya que el huracán Se había ido After the hurricane Had left Él regresó A su casa He went back To his house Pero se llevó Una gran sorpresa But he had A great surprise Una sorpresa Que nunca se había Imaginado He found something He never imagined It was going to happen La fuerza del huracán The force of the hurricane Con la humedad De la lluvia With the humidity Of the rain Con esas olas Que empezaron A golpear la casa With those waves And they started To hit the house And they started A mover la arena And they started To move the sand Aleluya Y la casa Se empezó a hundir En la arena In the house And they started To sink A panda sand Le dijeron La casa No puede habitarse más They told him You cannot Habitate the house Tiene que volver A poner un fundamento Sol Fundamento Que no sea En la arena They told him They have to put A different foundation Not a foundation Of sand But a solid foundation En la misma forma Nuestra vida espiritual Dependiendo Donde está fundada En la forma Que en usted Y yo Respondemos Al llamado de Dios Cuando nuestra vida Está fundamentada En la arena Los problemas Nos empiezan a hundir Las cosas de la vida Nos empiezan a mover Parece que todo lo que ocurre Nos hunde en la arena Porque nuestra vida Está fundamentada En la arena Pero cuando estamos Fundamentados En la ropa De Cristo Venga lo que venga Pase lo que pase Hay una seguridad firme Nuestra vida Está segura En Cristo Amén 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 Sí, Señor Amén Gloria a Dios Santo Aleluya Gloria a Dios Sí, Señor Póngase de pie 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 Le dije que le iba a predicar Mucho Estoy agustando Dios Rey de gloria Rey de reyes Digno Padre Lo sabía Pero las aprendí Y En una de las clases En la escuela Era la importancia De las rocas En los ríos No sé cuántos de ustedes Hay de un río Y si usted nota La mayoría de los ríos Por no decirlo Escoja Que estén secos Lo que abunda Alrededor Son rocas Piedras Por todos lados Y si va la hermana Emma La gente empieza A coleccionar La hermana No hay hermana Yo sabe Se inician con una bolsa Llena de piedras No sé para qué Pero coleccionan Las piedras Y usted encuentra Todo tipo de piedras Sí Y una vez le pregunté Para qué sirven Las piedras Qué necesidad Hay de tener Las piedras Si todo lo que está Es el agua Y lo que necesitan Los animales Es el agua Y lo que queremos Nosotros nadar Es en el agua No las piedras Para qué queremos Las piedras Pero dentro Del proceso Del agua Y los ríos Cada piedra Que está en el río Tiene un propósito Amén Al provocar Al provocar que el agua Empieza a disminuir Que no vaya Con tanta fuerza Entonces empieza A provocar Que pueda haber Hábito de vida En ese lugar Donde los peces Aunque están Acostumbrados A la corriente Hay momentos Donde tienen que Buscar una roca Donde se ponen Detrás como escudo Para poder Sustentarse Así que cada Fuerza de gota De agua De ese río Empieza a golpear Cada piedra Y esa piedra Empieza a detener El agua Con su fuerza Provocando Que haya vida Es tiempo Que en la iglesia De Dios Sepamos y reconozcan Que dice la Biblia Que de Dios Del diente de nosotros A través de la salvación Dice que brotan Ríos de agua Pero necesitamos Ser esas piedras Para cuando este río De agua viva Empieza a fluir Empieza a tocar A cada uno De nosotros Y cuando nos esté tocando Podamos ser vida Podamos ser escudo Para aquellos Que están alrededor Nuestro Para aquellos Que nos acercan Para aquellos Que nos digan Puedan saber Que hay esperanza Porque somos Piedras vivas En el edificio De Dios Y vamos a decir Al Espíritu De Dios Que nos ayude A seguir siendo Piedras vivas Que el agua Del Espíritu Toque Cada uno De nosotros Que nos refresque Que nos den Un refrigerio Es habitual Y todo aquel Que está alrededor Nuestro Sea en el trabajo Sea en la calle Sea en la tienda Sea con la familia Con las amistades Con quien sea O ellos puedan ver Que hay vida En nosotros Que hay algo Diferente En nosotros Y quieran tener El deseo El alelo De poder ser parte De nosotros Que ese río De agua viva Pueda estar En la vida De cada uno De nosotros En la vida Vamos a decir Espíritu услышали El menos Elande Los Sí Vア Nuestra Em seizure La Msein Madre már Sar Es Nos Las Di N Lives Gracias por ver el video.